El coctel de negocios es la mejor mezcla de conocimientos e ideas para la generación de valor en tu empresa. Buscamos aportar conceptos y opiniones en el ámbito empresarial para generar posibilidades de mejora, realineación de estrategias y desarrollo de nuevas ideas con el respaldo de expertos en una disciplina de innovación, eficiencia y solución. Te invitamos a conocer a los expertos que te vamos a acompañar cada semana en este coctel de negocios. Hola, soy Ulises Rodríguez, consultor de dirección general, especialista en finanzas. Me dedico a acompañar a los directores generales en la toma de decisiones. A lo largo de la experiencia, apoyando a las empresas en su desarrollo, nos dimos cuenta que el puesto de dirección general es una posición solitaria, llena de miedos, arrogancia y decisiones equivocadas. De aquí surge la idea y el apoyo que ofrecemos a los directores, para ayudarlos en su gestión estratégica y su toma de decisiones. Como especialista en finanzas, orientamos las decisiones de dirección con el toque financiero. Bienvenido a Coctel de Negocios. Hola, soy César Rojas y siento mucho orgullo de poderme presentar ante ti, de poderme poner a tus órdenes para acompañar tu proceso de vida, tu proceso como empresario, tu proceso como líder en tu familia, tu proceso en donde las decisiones, las emociones, la mirada sistémica del quehacer en el corto, mediano o largo plazo requieran una conversación profunda, fundamentada, realista, pero sobre todo empática, para que llegues a los mejores resultados. Mi nombre es Ricardo Bolaños, soy consejero de empresas, estoy especializado en gobierno corporativo, soy consejero desde el 2002, soy consultor desde 1997 e instructor desde 1984, soy ingeniero en sistemas electrónicos, tengo una maestría en administración, una maestría en negocios internacionales y un doctorado en emprendimiento y empresas familiares. Tengo 5 diplomados, más de 50 registros de propiedad intelectual, más de 5 mil proyectos emprendedores, más de 300 empresas incubadas, procesos de gobierno de empresas familiares, todo el tema de gobierno corporativo. Como consejero, te puedo aportar valor en tres ejes principalmente, en la estrategia de negocios, en innovación y tecnología y en modelos de negocio. Esto es, yo te apoyo en tu consejo, desarrollando estrategias integrales que tomen en cuenta el mercado, la industria, la tecnología y la innovación. Todo esto dentro de un marco financiero y fiscal adecuado para las empresas globales. Dentro del punto de innovación y tecnología, te apoyo aportando una visión de innovación tecnológica para aumentar el valor de las empresas. Hola, soy Patti Lavín, consultora profesional en empresas familiares. Desde hace 20 años, he tenido el honor de acompañar en la dirección el crecimiento y profesionalización de la empresa familiar, tanto en México como en Latinoamérica. En el mundo de los negocios, es muy común escuchar de las empresas familiares. De hecho, se considera que esta es una de las principales fuentes de creación de empresas. El 95% de las empresas de todo el mundo son familiares, por esto es un pilar esencial en el desarrollo de la sociedad. Debido a su aportación en empleo, salarios y generación de riqueza. Situación que no es particular de nuestro país, sino un fenómeno a nivel mundial. El objetivo del proceso de consultoría es el acompañamiento a la dirección, el cual tendrá la finalidad de orientarla en la toma de decisiones de lo que es una empresa familiar, para evaluar y tomar decisiones a futuro. Este proceso incluye el acompañamiento en la construcción y consolidación de una estructura organizacional que le permita mantener un crecimiento sólido y bien fundamentado, de acuerdo con el plan estratégico y la construcción del protocolo familiar, así como la preparación en la sucesión y órganos de gobierno. Te invito a que nos escuches para que juntos podamos acompañarte en los procesos que requieras. En la actualidad, en el mundo empresarial, estamos enfrentando desafíos, retos, dilemas muy profundos. Los competidores están siendo mucho más creativos, los clientes están siendo mucho más exigentes, los proveedores ya no aguantan financiarnos tanto tiempo el pago de sus facturas, y es ahí donde nosotros como empresarios estamos enfrentando una situación demasiado compleja. Las ventas están decreciendo a una velocidad impresionante, los gastos, sobre todo los costos y gastos fijos, se están manteniendo o incrementando en una proporción inversa, pero bueno, ¿cómo encontrar respuestas a estos desafíos? ¿Cómo encontrar aquellas áreas donde generamos valor para nuestros clientes, para nuestros socios estratégicos? ¿Y cómo eliminar aquellas áreas donde en realidad destruimos el valor? Hola, soy Paco Mesa y tengo el gusto de estar aquí en Coctel de Negocios, y estoy a sus órdenes para apoyarles en encontrar soluciones. Un abrazo afectuoso. La alegría, la ira, el miedo y la tristeza son consideradas las cuatro emociones básicas en el desarrollo del ser humano. Si alguna vez consideras que el manejo de estas te ha llevado a tomar decisiones permanentes, fundamentadas en emociones temporales, que han afectado tu vida personal, familiar y organizacional, no dudes en consultarnos y en buscar de una o de otra manera la opinión de expertos, ya que muchas veces se considera que solo el psicólogo nos puede ayudar a superarlo. En un proceso de mentoring o de coaching, podemos ayudarte a solventar ese flujo emocional en tu día a día y que se refleje de forma productiva no solo en tu vida personal y familiar, sino también en la organización. Recuerda, porque cuando en el capital humano las organizaciones son secuestradas por voluntades emocionales, muchas veces tanto las estrategias o bien los objetivos y metas claras se ven superados por estados de ánimo y sobre todo emocionales no bien llevados. Te invitamos a descubrir esto y más en un proceso en el cual la emocionalidad sea explorada de manera productiva y puedas llegar a consolidar una relación armónica contigo y con tu contexto. Un abrazo. Hola a todas y a todos. Muy buenas tardes. Qué gusto saludarles. Gracias por asistir a este ya nuestro onceavo cóctel de negocios. Buenas tardes, colegas. Me da mucho gusto saludarles. Patti Lavín, el gusto de siempre con el tema de empresas familiares que siempre manejas. Hoy vamos a manejar uno impresionante que precisamente va a integrar todo lo que nuestras especialidades manejamos. César Rojas, liderazgo e innovación. Bueno, pues bases importantísimas del emprendimiento. Ricardo Bolaños, la parte de gobierno corporativo de manera muy importante. Ulises hoy no nos acompaña. Bueno, está por ahí también en algunos otros procesos importantes derivados de esta misma aventura que hemos emprendido. Paco Mesa, proceso de negocios. Un gusto, un gustoso como siempre saludarte. Ricardo Bolaños, en la parte de gobierno corporativo. Y un servidor, Enrique López, sí, que nos vamos a estar por aquí deleitando también con la parte de talento humano, cultura organizacional. Y quiero decirles a todas y a todos los que nos acompañan, que bueno, pues este equipo en mucho desde nuestra trayectoria empresarial y académica hemos trabajado muy, muy, muy de cerca. Todos los que estamos aquí presentes hemos manejado la parte del emprendimiento, tema del día de hoy que vamos a estar con ustedes comentando. Y bueno, pues sin mayor preámbulo, yo quisiera darle la palabra a Patti para comenzar la discusión del tema del día de hoy, en donde, bueno, pues el emprendimiento siempre nos lleva a pensar qué tanto hemos convertido en realidad nuestros sueños y que esto se cristalice, ¿no? Entonces, Patti, si eres tan amable, por favor, adelante. Bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias. Buenas tardes. Como decía Enrique, un gustazo que ya, 11 cocteles. Qué rico, qué maravilloso poder estar con ustedes. Y que podamos seguir así durante mucho tiempo. Sobre todo que este tipo de esfuerzo, este tipo de charla, nos lleva a que abramos mucho otros caminos, otras visiones. Y una de ellas es el emprendimiento. Cómo cumplir el sueño que casi todos tenemos de ser emprendedor y de tener nuestro propio negocio. Y cómo hacerlo para que funcione y que si no funcione, tampoco pase nada. Y que también dentro de nuestra propia empresa, donde estamos trabajando, seamos un emprendedor e innovemos y hagamos cosas diferentes. Entonces, pues creo que el tema es delicioso. Vamos a estar muy contentos pudiendo platicar con ustedes. Por ejemplo, Ricardo tiene una gran experiencia porque tuvo la incubadora del TEC de Monterrey durante muchos años. Yo también estuve a cargo de la incubadora y de la aceleradora de empresas. Y bueno, hemos tenido la oportunidad de ver pasar a muchos emprendedores que quieren hacer sus negocios. Y hemos visto muchos casos de éxito y también casos que no han funcionado y que no pasa nada. El chiste es perseguir esos sueños que tenemos en nuestra vida. Así es, Pati. Muchísimas gracias. Pues adelante en este compartir ideas, por favor. Vamos a dejar este proceso abierto. ¿Quién quiere continuar adelante, por favor? Pues bueno, igual, como comentabas, Pati, pues muchísimos años ya dedicados al emprendimiento de manera formal. Tanto el haber estudiado la parte de emprendimiento como haber ayudado, pues, emprendedores a lo largo de aproximadamente unos ocho años ayudando al TEC de Monterrey con su incubadora y, pues, probablemente otros diez años con la incubadora propia. Pues hemos apoyado más de cinco mil proyectos emprendedores. Hemos ayudado a desarrollar muchísimos emprendedores. Unos han funcionado, otros no. Si alguien les dice que todos los proyectos en los que he intervenido de emprendimiento han funcionado, les está mintiendo. No le crean. Porque, pues, esto es así. O sea, tiene que ver el mercado, tiene que ver las variables internas, tiene que ver la persona, las condiciones, los cambios, los temblores, el COVID, las tormentas, los huracanes. O sea, son tantas cosas que hay veces que mejor es arrancarse sin pensar en todo lo que tienes que hacer porque, pues, demasiado análisis causa parálisis, ¿no, Paco? Tu micrófono. Tu micrófono, Paco. Ahí estamos, sí, claro, ¿no? Tres cosas matan el futuro de alguien, ¿verdad? Has dicho una principalísima, ¿verdad? Mucho análisis causa parálisis. La segunda, el obvio causa ceguera, ¿no? Es obvio, yo soy empeado, no voy a crecer. Y tercera, las decisiones alegres causan confusión. Temas que hemos compartido, Ricardo, por muchos años. Sí, correcto. Y la verdad es que es fascinante el mundo del emprendimiento. La realidad es que para donde lo veas es algo interesante. ¿Por qué? Porque muchas personas piensan que emprender es ser empresario. Y la verdad es que el emprendimiento es un ejercicio interno que nace, pues, de la misma médula de la personalidad. Lo desprendes a partir de tus valores. Y puedes ser emprendedor, emprendedor deportista, emprendedor político, puede ser emprendedor social, puede ser emprendedor intraemprendedor hacia dentro de la empresa. En fin, el ejercicio del emprendimiento es algo que lleva creatividad, que lleva innovación, bueno, que lleva inventiva. Y, digo, aprovechando el espacio del temblor, todavía se seguían moviendo las lámparas de mi casa. Ya me habían llegado por lo menos ocho memes relacionados con el temblor. Si pudiéramos cobrar aquí en México un centavo, bueno, un tlaco, ¿no? Que un tlaco, si no saben, es un medio centavo, era una moneda que se usaba antes. Si pudiéramos cobrar un medio centavo por cada meme que generamos en México, seríamos lo que le sigue de multitrillonarios, ¿no? ¿Cómo ves, Enrique? Así es, así es, Ricardo, ¿no? Pues, en efecto, toda la parte del emprendimiento, mucho tiene que ver, y ahorita con César también quiero dar la palabra, en el proceso de innovación, pues la creatividad, ¿no? O sea, y el emprender obviamente responde mucho a la capacidad de adaptación del ser humano desde esas necesidades, inquietudes o resolución de problemas que tenemos. O bien, esto que resalta, Ricardo, la parte de la creatividad del mexicano, que como cultura es inmensa, e iremos viendo desde la actitud de emprendedora y otros temas que falta, y tú hace rato decías, un emprendimiento formal, un emprendimiento que tenga bases, y todo lo que tiene que ver con disciplina y seguimiento en muchos a veces lo que nos pega, pero inventiva, inventiva e imaginación, hombre, es lo que nos sobra, ¿no? Y mucho del tema del día de hoy, como bien compartimos todas y todos aquí, es cómo le damos esa formalización, y esperemos que les encante. Excelente. César, la parte de innovación, por un lado la inventiva, la necesidad, la inquietud o problema, pero ¿dónde está esa parte de la innovación? Adelante, por favor. Gracias, Enrique. Que pues, sin duda está dentro de nosotros, sin duda, sin duda la creatividad la podemos revisar como una actitud, y esta actitud pues sin duda es parte de la esencia de una persona, viene dentro de la parte de la personalidad, viene dentro de la parte del temperamento, y dijiste algo muy importante, lo que detona el pensamiento creativo es la necesidad adaptativa. Yo creo que por eso el ser humano tiene esa capacidad, como decía Ricardo, de poner los memes de saliendo a la gente en ropa interior, y, o sea, me encantó un meme que decía, oye, salgo, pero le dice la señora, pero se te olvidó el cubrebocas, ¿no? Y entonces se regresa por el cubrebocas y vuelve a salir, pero está en ropa interior, entonces, pues esa capacidad de también afrontar, y ojo con esto, afrontar las desgracias, afrontar los retos, es parte de una cultura actitudinal del mexicano que sin duda, si la sabemos aprovechar, si la podemos estructurar, si le podemos poner un proceso, un método, una guía, la podemos rentabilizar, y ahí es donde viene la generación de valor. Así es, así es, exactamente, ¿no? Y dentro de esto, pues bueno, entender que esto que hemos comentado también, pues está englobado en una parte de lo que sería la actitud emprendedora, ¿no? Porque podemos tener muchas competencias o adeptos, es decir, inventiva, innovación, bueno, hasta humor, como decimos, ¿no? Este, más adelante comentaré un caso que fue increíble hace tiempecito de cómo, pues la parte de resolución del problema no sobra, pero la consistencia en mucho también necesitamos darla, ¿no? Entonces, en primer lugar, pues la actitud emprendedora que tiene varias características como resiliencia, atención, hoy le llamamos mindfulness a ese proceso de estar concentrados en algo, estar generando ideas, bueno, pues a veces no es cuestión sencilla, ¿no? O sea, no mucha gente está dispuesto a darle ese proceso de consistencia, hasta la resiliencia, como hace rato lo decía Ricardo, oye, pues no, no, todo lo que se genera, pues tiene un proceso de éxito, Pati también lo decía, pero bueno, ¿qué es lo que te hace seguir? Y aunque pues varias veces te caigas, es un proceso de aprendizaje. ¿Cómo ves, Pati, esa parte de la actitud emprendedora? Fíjate que normalmente se maneja un tema de ley de promedios. Normalmente cuando uno quiere emprender un negocio, un reto, lo que tú quieras, la ley de promedios marca que te vas a equivocar muchas veces, pero mientras más te equivocas, es más factible que puedas lograrlo. Porque cuando tú abres el primer negocio que se te ocurre, pues ni siquiera validas si realmente lo que vas a ofrecer es lo que alguien va a necesitar. O que alguien va a ocupar. Entonces, en la experiencia de la incubadora de empresas, cuando estaba en el Instituto del Emprendedor, te mandaban una guía para que pudieras tener como una metodología, como decía César, y si tú cubrías con esta metodología, a ti te daba una cantidad de dinero para que tú hicieras tu primer negocio, tu segundo negocio, había rangos de jóvenes, sobre todo, porque la idea es que existe la cultura y la formación emprendedora, para que las universidades o las escuelas no nada más generen personas que puedan laborar en una empresa, sino también generar su propia empresa y ser generadores de empleos. Y pasaba mucho que te llegaba algún joven o alguna señora en donde te decía que la idea era lo más fabuloso del mundo, y como nosotros en una incubadora de empresas, tú no puedes matar la idea de nadie, porque correrías con el riesgo de matar un gran negocio, que una cosa es que tú lleves ese sueño a la realidad, y se volvía muy complicado porque había que estar guiando un poco esos deseos, y cuando después pasaban quizás dos años y pues no funcionó, pues volverlos a motivar no importa, no funcionó en esta, pero en la próxima pensemos en esto, en esto, en esto, en el presupuesto, en los gastos fijos, en los gastos variables, para que podamos ayudarlo a que se dé nuevamente ese proceso de emprendimiento. A lo que quiero decir, personalmente, pues creo que he puesto cerca de 12 negocios, mi papá también era un gran emprendedor y puso muchísimos negocios, pero no quiere decir que todos funcionaron, y que sí te deja un dejo de tristeza, un poquito de decepción, pero esa capacidad que tienes de recomponerte y decir, bueno, hice esto y esto y esto que no funcionó, ahora tengo que hacer esto y esto y esto que sí me puede funcionar. ¿No crees, Ricardo, en tu experiencia de la incubadora y con el Instituto del Emprendedor, que ahora ya no existe, pero que en esa época nos tocó? No, indudablemente, de hecho, voy poniendo ahorita la votación en lo que voy comentando con ustedes para ir viendo, y fíjense, detalles tan sencillos como esto, como preguntarles quiénes son ustedes los que nos están viendo, como cuando salen preguntarles qué opinaron. Ahora, en este sondeo, al final les estamos preguntando si tienen un consejo de familias, tienen un consejo de administración. Las dos cocteles pasados tratamos precisamente esos temas, ¿no? De coctel, perdón, de consejo de administración, tratamos de la parte del consejo de familia, ¿y qué es lo que necesitamos saber? Queremos saber quiénes son. Queremos saber qué tienen, qué no tienen, qué les falta, qué necesitan, o qué sienten, perciben ustedes que necesitan. Porque en la medida en la que nosotros los conozcamos ustedes, nuestra audiencia, nosotros vamos a poder irles dando un mejor producto. Pero fíjense cómo una metodología de trabajo con un emprendedor, pues la vienes arrastrando todo el tiempo prácticamente para cualquier actividad. Y eso es bien importante porque se te va haciendo método, se te va haciendo hábito, y los hábitos, pues ya de repente los empiezas a tener la conducta, pero ya no es una conducta razonada, es un hábito que haces casi en automático, ¿no? Y sí, indudablemente, creo que si bien los emprendedores de repente tienen mucha mala información acerca de las instancias que ayudan en cualquiera del abanico, sea como consultor, como consejero, como incubadora, hay mucho talento en México, hay muchas características, ¿no? Yo les comparto muy brevemente, en la tesis doctoral yo hice un estudio precisamente de el perfil emprendedor y las características, la piedra filosofal que muchos investigadores han tratado de buscar a lo largo de muchos años para saber cuál es el perfil emprendedor, para ver quién sí y quién no, si te pasas del lado A o del lado B, la respuesta es que no hay un perfil emprendedor, hay características que te facilitan el emprendimiento, pero no hay un perfil como tal, ¿no? Entonces, ¿qué les puedo decir? Creo que todos estamos inmersos en este tema de emprendimiento, todos hemos participado en procesos de incubación con empresarios, con emprendedores, y pues Enrique, creo que es un tema del momento y del momento desde hace muchos años, ¿no? Exactamente, exactamente, Ricardo, bien como apunta Patti, bueno, las primeras características, no hablamos de la actitud emprendedora, y bueno, pues sí, ok, tener un proceso creativo, estar atento, y por otro lado también, esta capacidad de aprender y desaprender Patti, en efecto, de bueno, si algo no sucede de manera como lo teníamos planeado, ya encuentro otros procesos de cómo, cómo trabajarlo, ¿no? Esta estructura que bien comenta Ricardo, y que bueno, ¿qué otras características Paco pudiéramos encontrar en esta parte de la actitud emprendedora? Y obviamente de ahí pues de entenderlo como una base para el emprendimiento. ¿Cómo ves Paco? Pues mira, retomando lo que se está comentando, pues tal parece que, y el tema de hoy, ¿no? El emprendedor nace o se hace, ¿no? Así es. Ya lo marca Patti muy precisamente en cuanto a que, ¿qué tanto se está incubando, ¿no? Una o un emprendedor, ¿no? Tal parece que por ahí hemos aprendido que una o un emprendedor nace 20 años antes de nacer. Así es. Es una parábola o qué pasa, ¿verdad? ¿No? Tal parece que eso viene, ¿no? De algunos, de algunas cuestiones que bien o no pueden ser gestadas, no tanto por la biología, creo yo. Porque si hago un estudio de DNA, pues no dice, el link número 14, tú vas a ser emprendedora, ¿no? Tú, no, no. Pero, pero sí yo creo que ya una vez que alguien nace, el ambiente que lo va rodeando, ¿no? La permisividad. Son padres o son verdugos, ¿no? Entonces viene un ciclo de evolución del emprendimiento, ¿no? Tal parece desde que se vitamina a la persona, desde que se le pone música, cuando está en la propia gestación. Pero bien, ya cuando nace, ¿qué tanto el ambiente le puede ser favorable, permisible, o le puede poner, no sé si es correcto decir, atavismos o barreras? De tal suerte que la persona nos vamos cuadriculando, nos vamos perfilando para algo, ¿no? Por ejemplo, hay un estudio, tal vez, este, Ricardo me podrá recordar de dónde, pero un estudio de hace unos años, que marca que en el mundo, la gente que nace en una economía, en un ambiente económico, y lo voy a hacer como tal, ¿no? Económicamente pobre, difícilmente va a salir de ese ambiente. Cerca de un 87%, la gente va ahí. Quiere decir que un poco porcentaje, apenas, aún y a pesar de las condiciones, va a tener el ímpetu, ¿no? Como dirá el doctor John Cotter, ¿no? De Harvard, ¿no? Toda esa ambición, posiblemente, para salir de un estrato económico, social, este, superior, en el sentido piramidado, ¿no? Pero una vez que tiende a evolucionar, pues, ¿cuál es la diferencia entre una barrera y una frontera? Entonces, estamos hablando de partes psicológicas, estamos hablando de partes sociológicas, de componentes económicos, o de todo ese complejo, ¿no? que rodea a un individuo, hombre o mujer, para que se aviente algo, ¿no? Mi papi me decía, oye, pa, ¿cómo sabes que me educaste bien? Le reté al coalescente. Y me dice, pues, cuando te viene el abismo de tus decisiones, hijo, ¿no? Carajo, ¿no? A ver si te quedas estático, si te echas para atrás, si te haces a un lado, o pasas el abismo, ¿no? Ahí vas a saber de qué estás hecho tú. Al final del día, yo creo que el emprender, como le he aprendido a todos ustedes, es un complejo de un individuo, en su contexto, en su situación, y en una transición de evolución, de un ciclo de vida, ¿no? Que si bien estuve derrotado muchos años, algo picó, puede ser la necesidad, puede ser el hambre, que hoy, hoy, digo, pues, me lanzo, y me compro un Uber, o me compro un cajón de zapatos, ¿verdad? O me compro un carrito, y pongo mi taquería, ¿no? Pero mis hijos no van a tener hambre. Por ejemplo, ese espíritu emprendedor, ¿dónde está? ¿Cuándo se inyecta? ¿Qué botón te toca en la vida? ¿En qué época? Y hay casos, tal vez ustedes me dan lecciones de ello, por supuesto, pero los grandes emprendimientos mundiales, que todavía se sostienen en el tiempo, ¿a qué edad comenzaron ellas o ellos? Así es. Es impresionante, recuperó un poco de la historia, del emprendimiento, para decir, chútale, entonces, a mis 67, ¿todavía tengo chance? Claro, acuérdate que Kentucky French Chicken, su fundador, tenía 70 años cuando fundó la franquicia. Entonces, no hay edad para que puedas hacer un emprendimiento. O sea, no hay edad, lo que decía Ricardo, hay muchas circunstancias. Una de ellas es cuando, por ejemplo, tienes que llevar la comida a tu casa, y cuando hay necesidades de que tus hijos coman, necesidades, las básicas de la pirámide de Maslow y todas las demás, en donde tienes que llevar, y que tienes que pedalearle, para que puedan tus hijos comer y ir a la escuela. Así es. Y hay gente muy vaquetona para ti. Pero también va más allá, porque el de Kentucky, pues mucho tiempo estuvo como empleado, estuvo trabajando en una corporación, pero su idea seguía, y seguía, y seguía, y ese sueño que quería alcanzar, lo alcanzó. Entonces, a veces nos ponemos límites nosotros, porque el fracaso te hace que tú mismo te limites. O el que digas, no, pues yo ya mejor voy a ser empleado, lo cual no tiene nada de malo, o sea, yo no lo juzgo desde una visión de que tenga, que sea mejor ser emprendedor, o que seas un ejecutivo, porque dentro de ser ejecutivo, como decía Ricardo, el intraemprendimiento, pues va ahí también a lucir, va a lucir esa persona con ese carácter innovador, con ese emprendimiento, con esa inspiración para que los otros lleguen a más lugares. Entonces, no hay edad, sí hay circunstancias, y también depende de tus sueños, y de lo que tú también te enfoques con disciplina para poderlo lograr. Porque si yo quiero soñar en abrir una zapatería, y ni siquiera he comprado un par de zapatos para venderlos, pues creo que me va a costar un poquito de trabajo lograr abrir una zapatería. Exactamente, y dicen que la fe se tiene también que fundamentar en hechos, ¿no? Entonces, bueno, no podemos echar sueños al aire, si no empezamos a fundamentar esto, y esto también hay que irlo practicando, practicando y demás, ¿no? Y con esto bien que tanto Paco como Pati mencionan, sí hay, y yo creo que César y Ricardo ahorita van a coincidir, y quisiera yo detonar también esa parte de la discusión, lo que sí es un hecho, es que hoy donde la caducidad, vamos a llamarlo así, fíjense qué cosa, ¿no? La caducidad y la vigencia en cuanto a edades, capacidades y empuje, pues hoy también las empresas han ido como que haciendo, vamos a decirlo así, estrechando una brecha donde tal pareciera que la vida útil, por decirlo que suene un poco fuerte de una persona en una organización, pues hoy es como recién egresaditos hasta como por los 38 años, 35 te exprimo, y ya como que de 38, 40, 42, 45 ya estás jubilado, o sea, es decir, la cesantía ya pasó hace mucho tiempo de moda, y algo que, que bueno, pues está en ese argot de la parte de empleado, como bien decías Pati, no tiene absolutamente nada de malo, el entreprendimiento es fabuloso, y yo conozco gente completamente realizada en la vida empresarial, institucional y organizacional, lo cual es maravilloso, pero algo así, y vamos a comentarlo, y ahorita Ricardo y a César respiro su opinión, es que también al estar en la parte del emprendimiento, pues aparte de todo lo que se necesita, características y demás, pues esa brecha de caducidad se rompe, ¿no? Viene el ejemplo que decías de Kentucky, Pati, o sea, es decir, en cualquier momento puedo tener desde el proceso creativo y de la innovación, un momento eureka, ¿sí? Y generar una idea padrísima, que bueno, pues me permita estar vigente, y obviamente algo que tiene el ser humano como una grandiosa cualidad, es el proceso de generar, de manera importante, con una visión específica, una propuesta, algo, ¿no? ¿Cómo ven César y Ricardo en esa parte? Bueno, yo quisiera resumir entonces en todo lo que han dicho que para entonces emprender no se requiere de una edad determinada, tampoco se requiere de un entorno viable o afable para lograr el emprendimiento, ni tampoco uno adverso para provocar la creatividad y el salir adelante. en conclusión a esto que se ha dicho, yo creo que se requiere, insisto, de querer empezar. una frase por ahí que me gusta mucho mencionar, y es que el talento es importante, pero la perseverancia lo es más. Entonces, la perseverancia triunfa sobre el talento, y para mí una de las características del emprendedor es sin duda la perseverancia. Se puede tener mucho talento, pero si lo dejo dormido en la cama, pues no va a lograr esto a ninguna edad, y en ningún entorno. Claro, qué bueno que tengamos un entorno en donde haya recursos, riqueza y apoyo por accionistas o por gente que apoye o soporte nuestras ideas. Pero también recordemos que los emprendedores más importantes han tenido situaciones muy, muy, muy adversas. Y yo creo que lo podemos estar viendo en este momento, año 2020. Tenemos muchas, muchas oportunidades ante la adversidad en este momento de emprender, no importa la edad que tengas incluso, no importa si tienes para comenzar un proceso de negocio. Y también quisiera puntualizar ahí, el emprender significa empezar, el emprender significa comenzar, descongelar el status quo, como decía por ahí Paco hablando de Kotler, y volverlo a generar en un proceso de cambio, y volverlo a congelar. Yo creo que la actitud emprendedora es algo que tenemos en la vida siempre, como arrancar el gimnasio, como cambiar de dieta, como, o sea, vean el emprendimiento no solo desde una parte empresarial, sino también vean el emprendimiento como una actitud, y un querer comenzar a hacer algo para estar mejor. El ser humano tiende al desarrollo, el ser humano tiende al bienestar, el ser humano tiende al placer, y curiosamente, el emprendedor es alguien que por propósito y vocación, quiere compartir el bienestar y el placer con los demás, ya sea para la familia, como decía Pati, para darles de comer, o ya sea para resolver un problema social. Entonces creo que la esencia de comenzar algo, también tiene que estar primero, sí dentro del querer hacerlo, pero también, como alguna vez lo mencionamos, Enrique, ahora que mencionaban 11 cócteles ya, y seguimos, creo que en uno de los primeros cócteles mencionamos lo importante que es el propósito. Así es. Creo que también la esencia del emprendedor se tiene que conectar también con un propósito correcto, no de ganar dinero, sino de resolver un problema social. Y si la consecuencia es ganar dinero, yo estoy seguro que ese emprendimiento va a ser exitoso. Totalmente. Totalmente sí, porque en efecto, el iniciar algo, como bien lo dices, el que nazca, pues viene de esa parte esencial, ¿no? Necesidad de inquietud o problema, que junto con el propósito y la perseverancia, pues va a tener el empuje. Pero en efecto, el emprendedor tiene que ver, en efecto, qué es lo que soluciona su propuesta. Ahorita hablaremos un poquito también más adelante de necesidades creadas, pero bueno, curiosamente, aún esa necesidad creada tiene una base muy específica, en el que en efecto tiene que plantear esa solución, César, como bien lo dices. ¿Cómo ves, Ricardo? Sí, fíjate que, bueno, retomando un poco lo que comentaba César, y lo que comentaba de los modelos, hay muchos estudios de emprendimiento, muchísisísimos. Yo recuerdo mucho por ahí del 2000, ¿qué habrá sido? Probablemente 2000, 2001, por ahí se publicaron los resultados del Global Entrepreneurship Monitor, que es un estudio que hace Babson College, con la London School of Business, donde hacen un estudio del emprendimiento en el mundo, y salimos, ¿quién cree que fue el primer lugar en emprendimiento en el mundo? México. Y entonces, de repente, pues claro, todos los países históricamente emprendedores, como los Unidos, como Alemania, dijeron, oye, no, algo hicieron mal. Entonces, a la hora de revisarlo, tuvieron que, fíjense, tuvieron que cambiar el modelo de definición de emprendimiento, para que no quedáramos en primer lugar. Aparte, digo, fue un muy buen cambio, y hace mucha lógica, y lo dividieron en dos, emprendimiento por oportunidad, y emprendimiento por necesidad. Los países pobres, incluyéndonos, este, con todo respeto, pues, emprendemos por necesidad, y ustedes nada más caminen por alguna calle, de cualquier colonia popular, se encuentran, en una misma cuadra, 10, 15, 20 negocios, o sea, está el que, la tiendita, el que arregla las llantas, el que es el mecánico, está el plomero, está el electricista, bueno, encuentras, todo en una, en una cuadra, y en una colonia, somos muy emprendedores, y si no, entonces, estás vendiendo Betterware, o estás vendiendo Amway, o estás vendiendo Just, o estás vendiendo, es decir, la verdad es que, traemos en la médula, lo emprendedor, a lo mejor, no somos muy empresarios, ¿no? o sea, no brincamos a formalizar, pero sí somos muy emprendedores, entonces, ese emprendimiento, por necesidad, somos muy buenos, el emprendimiento, oportunidad, necesitas algunas condiciones adicionales, estructurales, como un buen esquema de créditos, instituciones que ayuden, toda la parte de políticas públicas, que fomenten el emprendimiento, que haya una cierta admiración, y que el emprendedor, sea un modelo a seguir, y pues lamentablemente, en este momento, en el país, estamos justo al contrario, en todas, ¿no? Sin más comentarios, en esa parte, de la parte estructural, del país, pero entonces, fíjense cómo realmente, tenemos que entender, primero, cuál es el esquema de emprendimiento, que tenemos, y después, tenemos que empezar a emprender, de adentro hacia afuera, lo habíamos comentado, por ahí, en algún otro, ocasión, y qué es lo que sucede, tenemos el famoso, el modelo de mercadotecnia, nacido de los MBAs, de Estados Unidos, donde te enseñan modelos, de los grandes corporativos, multinacionales, que te dicen, primero, primero detectas, una necesidad de mercado, entonces, después ves, cómo la satisfaces, pero perdón, con todo respeto, eso funciona, para el punto, cero, uno por ciento, de las multinacionales, corporativos, en el mundo, que tienen la capacidad, de hacer lo que se les pegue la gana, donde se les pegue la gana, el otro 99%, hacemos lo que podemos, donde podemos, con lo que no tenemos, entonces, nosotros diseñamos un modelo, para ver, cuáles son tus características emprendedoras, y que a partir de eso, hagas el negocio, ¿qué? De lo que te guste, porque entonces, como comentaba César, pues tienes un doble impacto, o sea, vas a poner un negocio, claro, que algo, que vas a vender algo, que alguien necesite, vas a buscar resolver un problema, pero va a ser algo que te guste, entonces, estás atendiendo, tu desarrollo, por un lado, y por otro lado, estás atendiendo, una necesidad de mercado, pero en ese orden, empiezas, de ti, hacia afuera, y regresamos a cuadrar, lo que comentábamos, en el cóctel anterior, pues, ¿qué va primero, la empresa, o la persona? ¿Qué va primero, la familia, o el negocio? Y pues así, luego nos topamos, muchos temas de estos, en la incubadora, ¿no Pati? Constantemente, llegan con temas así. Sí, sí, por ejemplo, en la incubadora, llegaban, por decirte algo, 20 personas, que querían poner, salón de belleza, y las 20, en la misma cuadra, porque era donde, ya había un salón de belleza, y iban a piratearse, las clientas, del salón de belleza, más famoso, entonces, hacerles comprender, que no es que me esté, que esté captando, los clientes, que no atiende, la sala de belleza, sino que nos vamos, a canibalizar, entre los 20 salones, de belleza, que pongamos, también sucedía mucho, digo, cosas que a lo mejor, al platicárselos, al público, no lo tengan tan claro, como a nosotros, nos ha sucedido, que hemos recibido, a tantos emprendedores, en donde te decían, no mire, no se preocupe, yo mañana lo pongo, y aunque si no consigo, lo de la renta, en la, ahí en la banqueta, ahí puedo atender, y poner uñas, y decías, no, no, espérate, a ver, vámonos, vámonos organizando, porque tiene todo un protocolo, para que pueda funcionar, no hacerles un modelo de negocios, que te lleve un año, en desarrollarlo, pero sí cierta metodología, para que no sea, que a los 20 días, vas a empeñar, lo que tú ocupaste, para hacer las uñas, para el acrílico, para el gel, para lo que sea, igualmente pasaba, con las cocinas económicas, o sea, cocinas económicas, al por mayor, definitivamente, todos comemos, pero si ponemos, como decía Ricardo, en una calle, vemos 10 cocinas económicas, pues el mercado, se reparte entre esas 10, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser mi diferenciador, para que yo pueda tener, mi cocina económica, sin demeritar, el giro de negocio, sino, que estoy buscando, una necesidad, estoy encontrando, una oportunidad, que me va a llevar, a que tenga éxito, o simplemente, lo estoy haciendo, porque creo, que puede funcionar. Así es, Pati, y con esto que dicen, digo, estamos en, es una charla riquísima, esto, ¿qué podríamos hablar, y aportarle a nuestros asistentes, acerca de, el qué, y el cómo emprender, o sea, es decir, sobre qué bases me voy, ¿no? O sea, es decir, cómo hago, que detecte yo esa parte, y pues sabemos que hay, un proceso estructurado, por un lado, y toda una metodología, como también, pues del desarrollo, de la habilidad, de generar atención, a todo lo que nos rodea, hacer monitores, y también, por otro lado, hemos hablado un poco, de la paradoja, ¿no? El famoso emprendedor, nace o se hace, ¿no? Entonces, pero bueno, ¿qué y cómo emprender? ¿Cuáles serían las bases para esto? Adelante. Richard, tú, échatelas. Indudablemente, este, pues como que tienes, la, la, la cosquillita, ¿no? Este, todo mundo tiene la cosquillita, de hacer algo, ¿no? Y aquí el gran reto, el gran reto es aventarse, claro, con un método, pero, pero lo más importante, es aventarte, ¿por qué? Todos somos emprendedores de servilleta de VIPs, ¿no? O de, o de, o de, o de Sambos. ¿Cuántas veces no estamos platicando? Oye, un negociazo buenísimo, a ver, no, pues ponle, ¿y cuánto? ¿Y cuánto venderías? ¿Y cuánto sería? Y de repente ya, estamos en el crucero, en las islas griegas, gastándonos las utilidades de papel, de la servilleta, que estuvimos haciendo del negocio, que probablemente sea muy bueno, ¿no? Pero, ¿cuál es, cuál es la diferencia entre eso, y un negocio exitoso, que alguien dijo, vámonos, y lo pones, y digo, y aunque truenes, y te sigues, y vuelves a buscarle, como decía Patti, pues bueno, el promedio, el promedio de éxito en el negocio, es 3.5, es decir, en promedio, las personas, necesitan poner, tres negocios, para que el cuarto jale, ¿no? Hay personas, que al primero que pusieron, ya les fue perfectamente, pero hay otros, que llevan cuatro, cinco, ocho, y no jalan, y digo, un ejemplo, no sé si a alguno de ustedes, les gusta el chocolate, no sé si ubican una marca, que se llama Hershey's, bueno, el fundador de Hershey's, Hershey, puso una dulcería, y luego otra, y una de chocolate, o sea, quebró, y quebró, y quebró una empresa, tras otra, y si ustedes se ponen a rascarle, como decía Paco, en las historias de los emprendedores, bueno, es este, es fascinante, ¿no? Tanto emprendedores, dueños de su empresa, como emprendedores de la, de la empresa, me acuerdo mucho, Paco, un libro por ahí, que leímos de, de Navisco, donde viene la historia de Navisco, bueno, es fascinante ver, las tropas. Barbarians at the gate, se llama. Barbarians at the gate, que después hay una película. Barbarians at the gate, y hay una película, ¿no? Sí. No, R.J.R. en Navisco. Vean, las tropelías que hace este cuate, como emprendedor, queriéndose apoderar del, del negocio, contra la formalidad, de, de, de una compra apalancada, de bonos basura, que en aquel momento se manejaban, bueno, es fascinante, el ver, el emprendimiento, formal, de fondos de inversión, contra un emprendimiento, totalmente esporádico, de un, de un CEO, de una empresa, ¿no? Pero bueno, ejemplos, hay miles, en conclusión, es bien importante que salga de adentro, que quieras hacerlo, y que estés con, 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 con la, con el entendimiento de que probablemente falles. y a lo mejor yo les volvería a la pregunta, ¿no? Dicen, es que emprendedores, ser emprendedor es muy riesgoso porque puedes fallar. Y yo les diría al revés, bueno, dime en qué no puedes fallar, porque si te metes a una empresa, igual te corre, ¿no? Claro. Mete a una empresa, igual el, 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 te metes a una empresa y te das cuenta que es parte de una, de una mafia organizada en la que tú no querías entrar. Te metes a la empresa y resulta que están haciendo prácticas en contra de la salud. En fin, bueno, cualquier cantidad de historias que hay acerca de las multinacionales y corporativos de estos horrendos que, que hay. Entonces, riesgos hay en todos lados. Tú decides si corres tus riesgos dentro de una empresa como interemprendedor, fuera de la empresa como, como emprendedor. O insisto, en la parte deportiva, en la parte musical, ¿cuántos emprendedores musicales hay que a partir de su computador han empezado a generar una música extraordinaria donde empiezan, por ejemplo, a ligar la cantidad de bits por segundo, ¿no? Que están contra ondas cerebrales y, bueno, han hecho unas cosas fabulosas que en su momento a nadie se le hubieran ocurrido. Eso, eso es emprender. Emprender es, a final de cuentas, hacer algo nuevo que sirva de algo, ¿no? Lo demás es diversión, ¿no? Si no sirve, puede ser que te diviertas. Así es. Si no te divierte, no lo vas a ir a la práctica. Complementando esto que dices, Ricardo, el intreemprendimiento, ¿no? Yo recuerdo que siendo empleado tuve oportunidad de vivir en Niñápolis y teníamos de vecino un corporativo también muy trabuco, 3M, y yo me acuerdo que nos daba envidia de la fregada porque ellos implementaron junto con Xerox por allá de los años 70, 80, el Flexi Time, ¿no? ¿no? Donde la gente pues podía ya como que adecuar sus horarios sin dejar la productividad de la empresa. Pero lo que nos daban envidia es cómo estos canijos daban los viernes en la tarde y libre, o sea, después del almuerzo de las 12, tal vez una de los norteamericanos, sin salir de la fábrica, de las instalaciones, las oficinas, los empleados podrían permanecer, se podrían echar un pestañazo, podrían jugar dominó, pim, pom, ya había facilidades de todos, o podrían meterse a cualquier laboratorio, usar cualquier computadora, inclusive la del presidente del consejo de administración, ¿no? Entonces, ¿cómo usan el ocio algunas personas? Mientras la gran mayoría de la población decían, no, 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 relax, ¿verdad? Es tiempo gratis, me pongo a echar ping-pong, me pongo a jugar billarcito, ¿verdad? Tranquilo, no estoy muy cansado. Cuando los muy pocos usaban ese espacio de ocio para reinventarse, por ejemplo, ahí nacieron los post-its, ahí nacieron los CDs, en esos espacios de ocio. Y lo maravilloso que nos pegó es de que la patente se la daban al equipo que descubrió la patente, ¿no? Con ciertas canangías de usufructo, de privilegios y todo eso, pero, bueno, yo resumiría ahí en el intraemprendimiento, niegue el ocio y podrás generar negocio. posiblemente, ¿no? Como alguien dice aquí en el chat, oye, es que cómo dejar de ser empleado. Yo no digo que sea malo, yo tuve un director en este corporativo que por más que, su papá le heredó fábricas y él contrató directores para manejar la fábrica, pero a él le encantaba ser empleado corporativo. Así es. El glamour, el esfuerzo, el estrés corporativo, las broncas, los viborándum, mis patadas bajo la mesa, todo ese complejo corporativo le encantaba a esta persona. Sí, claro. ¿No? Sádico, masoquista, no lo sé todavía, pero, bueno, cierro el comentario, niega un ocio, niega el ocio y trena su negocio, ¿no? Entonces, me gustaría compartir el primer acrónimo, ¿no? Foco. Foco, ¿verdad? La F de firmeza, por lo mismo que decías, Ricardo, la O de orden, por lo mismo que decías, Enrique, la C de creatividad que ya nos regalaba César y la O de operación excelente que ya nos regalas, Pati, ¿no? Así es. Tengo otro, si hay chance, ahí se los voy. Tú sigues sacando. Pero sale ahorita del peloteo. Claro. Enfócate, ¿no? Foco, foco, foco. Porque hay cuantos ejemplos, Ricardo, no sé, César, de la gente que se enfoca y es pasión y quita cosas que lo distraen y tienden todo independientemente de que no haya lana, no haya recursos, no haya estructura, tienden a hacer lo necesario para lograr ese propósito. Sí, Paco, yo hay uno que, como decía César, que perseverancia contra talento, yo también siempre a mis hijos les decía, actitud mata talento, porque puedes tener mucho talento, pero si no tienes la actitud y ser emprendedor requiere mucho sacrificio. Es empezar desde las cinco de la mañana y terminar quizás a las doce de la noche, no hay chance de que dices, no es que yo ya soy libre de mi tiempo, no, olvídate, tú no eres libre de tu tiempo, tú ahora tienes un compromiso mayor porque tienes que tener la nómina de tus empleados y aunque tú no tengas tu nómina, tienes que asegurarte que tus colaboradores ganen y tú tienes que ser el primero en estar y el último en irte cuando tú estás iniciando un negocio muchísimo más y podría parecer que no, pues es que veo que el empresario pues ya está jugando golf, pues sí, pero pregúntate cómo estuvo antes, o sea, veamos la historia del pasado, no veamos la que ahorita estamos viendo al dueño de Sara que pues da lujo de poder ir a cada una de sus tiendas para verificar, pero pregúntate cuando estaba atrás de la máquina de coser y cuando estaba cortando telas y cuando estaba cargando los telares, o sea, hay toda una historia de trabajo atrás de eso, quien piense que es nada más porque ya abrí el negocio, me va a ir bien, olvídate, no funciona así. Ya lo diría, creo que fue Freud, no para ti, no hay avance sin sacrificio. Así es. Totalmente, totalmente y dentro de todo esto, dentro de todo esto excelente que comentamos, en efecto, pues viene una parte fundamental, ¿no? O sea, ahora que tenemos incluso nuevas formas de emprendimiento y que se habla de las aceleradoras y que se habla de las incubadoras, los startups y todo eso, pero hay un punto básico que también al emprendedor le cuesta mucho trabajo y me gustaría abrir la discusión con César y de ahí nos vamos pimponeando como decimos aquí, el business plan, ¿no? El plan de negocios, o sea, si tiene que haber una estructura, en efecto, el sueño es un punto importante y el business plan se ha venido enriqueciendo a lo largo del tiempo pero no deja de ser una guía y a veces el emprendedor trae la idea pero no lo pongas y ahorita que lo hablas de tiempo, Pati, a veces no sé quién dar el tiempo de aterrizar la idea en efecto curioso a veces la servilleta y bien lo decía Ricardo de cualquier lugar pues es un primer lienzo vamos a decirlo incluso un primer canvas en una servilleta al cual hay que darle consistencia y hay que transformarlo en un orden el papel César del business plan ¿cómo lo has visto evolucionar? ¿qué opinión nos das respecto a eso? Yo creo que es un ejercicio fundamental para poder estructurar el pensamiento Así es me parece a mí muy necesario como una primera etapa y en unas siguientes etapas me parece también fundamental porque si tu proyecto puede ser apoyado por otros por otros miembros del sistema o de la sociedad como son los inversores o los accionistas te van a requerir un business plan y el business plan tiene para mí el business plan es la traducción de la idea en un contexto estructurado en un contexto financiero muy importante el lenguaje financiero en el business plan porque lo que nos van a preguntar precisamente es ¿qué tan viables qué tan confiables como emprendedores vamos a ser para que nos ayuden a ser empresarios? Por ejemplo entonces si somos emprendedores que no tenemos recurso capital semilla pues el business plan es fundamental para poder generar el apoyo financiero el apoyo ideológico el apoyo tecnológico el apoyo de conocimiento para nuestro negocio y eso nos va a hacer nos va a hacer que nos vean más formales en nuestro proyecto de emprendimiento y yo estoy seguro que eso va a hacer que la gente pues se acerque a ayudarnos si es que fuera el caso ¿no? de que no emprendemos solos entonces yo diría es un proceso fundamental es pasar las ideas a la estructura y es pasar las ideas al papel y al lápiz y bueno si ustedes googlean van a darse cuenta que hay n cantidad de modelos de planes de negocio tampoco es inventar el agua tibia si ustedes lo googlean pues ahí se van a dar cuenta que hay mil formas de escribir un plan de negocios así es muchas gracias muchas gracias César y digo y de toda esta experiencia Ricardo también digo la incubadora junto con Patti obviamente este bueno Paco tu experiencia también de intraemprendimiento y el manejo de consejos y demás es fundamental pero bueno este en todo este bagaje este querido Ricardo de qué te has encontrado como qué característica tendría el business plan de éxito pues mire Enrique fíjate que nosotros de hecho hace un tiempo dejamos de hacer el business plan tradicional ajá este y nos fuimos a un diseño propio de un ni siquiera le llamamos business plan como tal no es este realmente una guía con un modelo de negocios muy muy fuerte muy muy fuerte muy sólido y a partir de ahí planes de acción es indispensable que se tenga una estructura y aquí un riesgo que se corre con los business plan viejitos que se hacían de los 150 páginas donde muchas veces el consultor o el tutor el guía le decía al emprendedor pues tienes que llenar todos los capítulos y entonces cuando iba llenando el último capítulo pues ya se le había olvidado que había puesto en el primero o se tardaba tiempo que de plano el mercado ya hasta había cambiado entonces vamos vamos más con el tema y sobre todo a la velocidad en la que estamos en este momento en casi todas las industrias si quieres poner una compañía de tecnología el business plan que hagas no te tienes que tardar más de que te gusta una semana porque si no ya te ganó si estás a lo mejor en una industria más tradicional como minería a lo mejor donde no hay tanto avance tecnológico bueno a lo mejor puedes irte más lento pero en la mayoría de los negocios las cosas van demasiado rápido como para darnos el lujo de hacer un plan demasiado largo y no por esto digo que esté mal hecho o que le falten partes o sea tiene la parte tiene el sustento pero sobre todo aquí mucho basado en toda la nueva teoría teoría de administración de emprendimiento pruebas a B no pruebas a algo no funciona lo cambias lo pruebas lo cambias es mejor probar y cambiar cosas con el esquema de pruebas a B en un mes hacer 10 pruebas hacer una o sea arrancar con un plan esperarte al mes y al mes ver a ver qué pasa y hacer una evaluación ese tipo de cosas las tienes que hacer en un entorno tan cambiante como el entorno en el que estamos ahora es por eso que es bien importante que además de que estés haciendo tu emprendimiento tengas alguien cerca que te pueda ir sugiriendo influenciando comentando ayudando apoyando ¿no? con cualquier nombre que quieres consejero coach mentor incubador o sea el que sea alguien que esté cerca que sea tu Pepe Grillo que te esté cuestionando que te esté diciendo tu Sócrates personal que te para que brinque de adentro lo que tú tienes porque al final de cuentas el negocio es tuyo no es del consultor entonces es importantísimo precisamente como César comentaba toda esta maraña de cosas que traemos en la cabeza bajarlas a un plan a un modelo a una estructura y a partir de la estructura permearlo para donde quieras para con tus empleados para con tus alianzas para con el sistema financiero sea bancario o sea de fondos de inversión y es buenísimo una estructura es básica la tienes que tener es casi forzoso porque además una de las características que más se repiten los emprendedores es que somos muy 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 desordenados y es que el desorden es una característica básica para que puedas ser creativo ¿no? porque donde todo dijiste que somos ¿verdad Ricardo? somos soy de hecho muy desordenado me cuesta mucho trabajo la disciplina y el orden pero al mismo tiempo soy una persona muy creativa ¿no? es que Ricardo el caos es parte del emprendimiento porque si no vas contra natura estás en zona de confort si no estás en caos constante así es y entonces ese es el tema Enrique ¿cómo ves? así es ahora dijiste un tema bien importante y digo por eso lo mencionó todos estamos en la misma jugada pero bien 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 interesante esta experiencia tuya en la parte de la incubadora este Pati y en efecto hoy pues el modelo en el business plan vamos a decirlo así pues en efecto tienes que ser muy ágil ¿no? o sea hoy como en todo los tiempos se van reduciendo y dijiste una palabra muy interesante y aquí quiero ponerlo Pati que detones esta conversación digo estamos aproximándonos a la hora pero vale mucho la pena un business plan plan de negocios pero que es un modelo de negocios como que pudiéramos diferenciar en esto que lo vuelve Ricardo más ágil y que bueno Pati ¿cómo lo conceptualizaríamos modelo de negocios? bueno como lo dijo bien Ricardo el el asunto está que las ideas las tengamos que plasmar en papel en donde el modelo de negocios tenemos que ponerle cuál es su visión cuál es su misión cuál va a ser el plan presupuestal cuál va a ser su mercado quiénes van a ser sus consumidores cuáles van a ser sus gastos operativos cuáles son los ingresos que voy a tener ponerlo de manera en papel y lápiz no en la hoja de 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 papel y lápiz de una forma sencilla pero muy sólida porque tendemos a quitar cosas porque creemos no no eso no lo voy a gastar no no para qué no mira no voy a poner internet porque con mi celular lo voy a poder hacer y ahorita no puedes darte el lujo de hacer eso claro no voy a no voy a ocupar este redes sociales porque pues a mí ni me gustan las redes sociales y mejor yo lo voy a ir haciendo y al lo que lo haces pues te vas a llevar mucho muchos golpes de cabeza porque pues no eres experto en marketing digital entonces hacerlo muy sólido para ver cuál es la viabilidad de ese modelo de negocios para que tenga éxito si bien es cierto que lo que escribamos en papel no necesariamente va a ser la práctica porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica pero si nos va a dar un camino muchísimo más cercano a lo que puede suceder y es como hablar del orden y el desorden cuando uno es creativo tiendes a tener orden pero qué hago para contrarrestar ese desorden pues yo misma tengo que ponerme una disciplina para que pueda ordenar y llevar una una disciplina de metodología para que lo pueda yo lograr ya sea con una persona que me asista ya sea con mi celular ya sea en mi casa por eso la magia del orden es fabulosa porque pues tú aprendes a ordenarte igual es como si fuera el modelo de negocios tienes que saber cómo plasmar y poner las cosas para que se vuelva algo sólido así es y fíjense que ahorita con todo esto y digo lo hemos manejado porque en el cóctel como lo hemos dicho y quiero abrir de nuevo ya comentaremos ya comentaremos lo del diplomado de empresas familiares que sigue vigente pero también el acercarse a Patti y a cada uno de nosotros en esto acerca de cómo poderles orientar en su empresa porque también bueno hablábamos del entreprendimiento hacia una organización pero ahorita y Ricardo creo que todos lo hemos dicho en nuestra experiencia oye acércate a nosotros después de este proceso y junto con este proceso porque mucha gente hablando de tiempos que dijo ahora que pase todo esto que sigue no ya está pasando y si te desfasas olvídate ya alguien te sacó de la jugada sí pero también en nuestra promesa de valor y debemos decirlo a la audiencia como consultora Patti como consultores todos nosotros a veces ofrecemos ¿no? y junto con esta crisis te ayudamos a evaluar tu modelo de negocio para que recuperes todo aquello que hayas en un momento perdido te hayas desplazado y algún cliente me dijo oye es que tú me ofreces realinear mi modelo y pues yo ni modelo tengo ¿no? entonces como que todavía cuesta concebir un poquito esta parte ¿no? y nosotros ofreciendo rimugmantemente cambiamos tu modelo de negocio ¿no? entonces me gustaría cerrar con esa parte esta intervención y pasar las preguntas y respuestas ¿quién le entra a esa parte del modelo de negocio? Mira y complemento lo que dice Patti muy bien dicho además complementaría que el modelo es una abstracción así es el plan de negocios ya es una concreción ya es una guía el modelo de negocios te debe de indicar cómo capturo y cómo entrego el valor de tal suerte que ante el cliente me diferencie de otras opciones disponibles en el mercado ¿no? así es reconociendo quien crea valor es el propio cliente la misión de la organización es entonces tener elementos para capturar ese valor creado por el cliente ¿no? por ese lado y bueno y nada más precisar igual muy de acuerdo con lo que dice Ricardo que hay que ver esto que decía Patti con pincitas ¿no? en una prueba de estrés como es la viabilidad de la factibilidad yo me atrevería que en inversiones fuertes habría que anticiparnos inclusive un poco más previabilidad y prefactibilidad ¿no? o sea ¿qué tan bueno soy usando los recursos escasos que tengo? no me doy un balazo en la pata ¿no? y la otra pues es que en orden de prioridades ¿qué tan qué tan bueno es hacerlo? no hay mejor idea que aquella que llega a su tiempo dicen por ahí pero bueno yo creo que antes del business plan habría que conjugar dos cosas ¿no? el plan estratégico el plan comercial ¿no? el plan financiero porque ya bien lo decían ustedes y sobre todo César lo preciso el plan de negocios tiende a ser una conjunción ¿no? que te dice quién, cómo, cuándo y con qué voy a hacer qué cosas con qué viabilidad ¿no? pero yo antes sugeriría o te retaría tu plan si lo tienes ¿tienes simulaciones? ¿tiene pruebas de estrés? exacto porque lo dijo Ricardo con una precisión de Apache ¿no? en realidad si estás haciendo prototipos en casa en frío antes de salir o esto que llamamos business simulation o simulación de negocios en realidad te estás poniendo las pilas recordemos que te estás jugando a tu patrimonio y peor si pediste prestado a alguien o algo peor no es tu dinero y recuerda quien tiene riesgo es quien metió la plata tú te estás jugando el riesgo de otros con la plata de otros con la deuda es tuya ¿no? entonces te invoco a que pienses más bien en un proceso más estructurado más creativo como es el business case es una metodología muy robusta que poca gente domina que es la que te ofrecemos aquí en el cóctel ¿verdad? vete a un pensamiento una estructura mucho más robusta de creatividad de destrucción creativa in house antes de siquiera atreverte a hacer algo de como por ejemplo pedir un préstamo ¿no? así es ¿tienes tú la palanca estratégica como decimos un apalancamiento por cadena de valores es decir con tus propios recursos o a fondo perdido ¿sabes usar esas ramas antes de irte a la a la más fácil a ir a un banco y pedir prestado? exacto ahí comentaría eso nada más como complemento perfecto perfecto Pati perdón Paco muchísimas gracias muy bien pues en este momento estamos dando pie a la parte de las preguntas y respuestas de nuestra audiencia que nos quieran hacer llegar por aquí hay algunas que ya de hecho están en el en el chat pero este pues las si los invitamos a que nos mande alguna pregunta y pues bueno aquí estamos al pendiente de esto no sin antes agradecerles ¿verdad? y este en un determinado momento también este Ricardo poner el la encuesta de salida por ahorita lo lo haré creo que Ricardo tenía una mano adelante por favor adelante voy poniendo la 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 encuesta de salida igual con 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 el mismo tema para que nos este nos ayuden a a a poder a poder contestarnos esta segunda encuesta y voy contestando un poco lo que preguntaba aquí este Juan dice cómo contagiar la esta actitud emprendedora con los empleados yo mi recomendación incluso experiencia personal a lo mejor no muy no no pues no no sé si clasificarla como no muy satisfactoria mejor se las cuento y hay cada quien clasifique mi experiencia como quiera a final de cuentas ahora sí que sin quererlo y sin pensarlo pues yo desde el primer negocio que puse fui una incubadora de negocios les voy a decir por qué corría el año de 1986 cuando puse mi primer negocio recién egresado de la escuela con conocimientos nulos de administración finanzas bueno eso era para los licenciados yo era ingeniero o sea yo sabía de cálculo yo sabía de electrónica yo sabía circuitos yo sabía resolver problemas complejos ecuaciones diferenciales de tercer grado sólidos en revolución y bueno todo este tipo de cosas transformadas de Laplace deltas de Dirac todas esas que te olvide de Fourier bueno y entonces empecé a reparar equipo de cómputo y bueno lo reparaba de maravilla porque conocía las tripas de cómo se comunicaban los chips y todo esto fue un desastre el negocio porque no tenía idea de absolutamente nada de administración y me di cuenta que los negocios se hacen con personas ¿no? y como que los ingenieros en su general en general pues como que somos más de cosas que de personas ¿no? los discípulos son más de personas que de cosas en general digo nadie se sienta por favor ofendido ni se ponga en el saco pero entonces las personas que trabajaban conmigo me veían el ímpetu y las ganas porque ganas tenía conocimiento ¿no? no tenía ganas me veían las ganas y bueno de durante a lo mejor unos 15 o 20 años que tuve empresa empresa de reparación de equipo de cómputo yo creo que mínimo se generaron de ex empleados míos por lo menos unos 30 negocios nuevos que también reparaban equipo de cómputo eso eso es que te vean y que les den ganas de poner su negocio ¿no? lo ideal sería haber tenido una estructura para crear pequeños negocios satélites dentro del mismo negocio mío y que hubiera sido un consorcio de reparación pero bueno esa es mi mejor experiencia después de manera formal ya en un incubador y lo que quieran pero si si tu empleado te ve que estás emprendiendo que estás creando cosas nuevas le das chance de crear de emprender de equivocarse de reparar de cambiar ese es el mejor caldo de cultivo para que dispares cosas y actitudes emprendedores César tú pues eres experto en comportamiento ¿no? César tú dale sí 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 me encanta la pregunta yo yo hablando de este de esta pregunta que nos hacen sobre intraemprendimiento yo lo que provocaría es una dinámica que les permita hacer un concurso en donde se vayan generando nuevas ideas en donde se vayan generando cambios de de procesos en donde haya propuestas y que la empresa lo incentiva y lo motiva Paco mencionaba la cultura 3M pues esto es algo que hace 3M desde hace muchos años se toma como un caso de ejemplo y es que premian las ideas incluso premian los errores fíjense que interesante los errores se premian porque se dice que la gente por la cultura del fracaso la gente por la cultura de haber cometido un error pues no comunica lo que se hizo para resolver por ejemplo el error o el fracaso o que ese mismo error o fracaso puede detonar una idea creativa y que puede generar un nuevo producto o un nuevo emprendimiento entonces se pueden hacer dinámicas en la empresa para poder provocar el intraemprendimiento o incluso el emprendimiento ¿no? entonces me parece que provocar el emprendimiento como dice Ricardo puede ser contagiado por los líderes puede ser modelado por los líderes y después puede ser provocado a través de concursos esta forma que las personas se involucren a la creación de ideas de valor y como diría perdón Ricardo si me permites ¿puedo? gracias como diría el doctor Nonaca un banco de ideas César ¿no? que pongan ahí su boletito y que se registre igual porque sabemos en un banco de conocimiento por donde no ir el fracaso es una lección y muy muy económica siempre y cuando se documente también aprendemos por donde no ir ¿no es cierto? perdón Ricardo y digo abonando a lo que comentaba César la realidad es que de repente hay muchas empresas que hacen emprendimiento pero que no lo tienen con ese con ese nombre ¿no? si nos vamos por ejemplo a una metodología Kaizen de mejora continua Kaizen es emprendimiento digo a lo mejor es microemprendimiento y no es un emprendimiento 100% de la unidad de negocio pero Kaizen fíjense por qué si alguien conoce la metodología de Kaizen me va a entender por qué en Kaizen tú tienes que ver un problema tienes que ver una solución pero tienes que ver el factor económico eso ya es negocio eso ya es un emprendimiento porque estás viendo de qué forma haces qué actividades para reducir los costos sea en tiempos en material en productividad para que puedas generar algún ingreso o un ahorro para la empresa y es un tema de mejora continua y efectivamente van siendo incrementales eso eso acaba siendo eso acaba siendo y bueno tengo un ejemplo de una empresa con la que estuvimos trabajando que durante años y años y años se dedicó a manufactura extraordinaria empresa impecable tenían sistemas de calidad extraordinarios sistemas de mejora continua extraordinarios y por un movimiento del mercado y de créditos en dólares la empresa quebró y en el en el en el estructurar la migración al nuevo negocio esta empresa se convirtió en una empresa de consultoría ¿en qué? en sistemas de calidad en sistemas de mejora continua porque lo hicieron impecable cuando tuvieron la fábrica y entonces rescataron pues prácticamente el 100% yo diría del know-how que tenían y ahora lo están están vendiendo el know-how ya no están haciendo manufactura ese tipo de cosas son las que te pueden dar pie para hacer emprendimientos pues la verdad es que muy interesantes Ricardo ya un emprendimiento que hacen mucho personas desalariadas como el comentario que nos hace que nos hace Jaime y que Pati muy bien le contesta pues es de pronto también entrar a los inmuebles ¿no? para rentar por ejemplo o sea ya desde ahí desde ahí estás haciendo emprendimiento estás poniendo tu dinero a lo mejor en una inversión más segura más confiable pero ya dar ese y Pati tú lo vives también muy bien en tu vida personal poner un inmueble a rentar ya es parte de un proceso de emprendimiento entonces no lo veamos como algo para la NASA veámoslo como algo para para la familia para que los a ver acuérdense de la famosísima historia de Carlos Slim que arrancó vendiendo dulces como niño yo trabajé para la familia Coppel muchos años y fue lo mismo a través de una herencia Enrique Coppel empezó a traer ultramarinos de Tijuana para Sinaloa en fin o sea el emprendimiento lo tenemos que ver ahora ¿no? algo que pasó aquí en la casa y fue muy bonito en esta temporada es que a mi jardinero lo impulsé a que emprendiera para que hiciera entregas a domicilio con su moto por ejemplo o sea y fíjense que también también podemos ser impulsores y propulsores del emprendimiento no solo ser nosotros emprendedores sino también en nuestro entorno ayudar a que la gente emprenda y eso es maravilloso trae beneficios para el entorno y para la sociedad sociales sí exacto le sumo es correcto César y le sumo al tema este que comentabas de ser impulsores pues es bueno ahora sí que algo que normalmente pasa y es algo que cuando arrancamos un tema de incubación de empresas cuando ayudamos a grupos a personas que incuben sus empresas siempre les digo en el momento en el que tú digas voy a poner una empresa van a aparecer decenas de expertos en creación de empresas y decenas de expertos en por qué vas a tronar y te van a decir con todo detalle cómo vas a tronar por qué vas a tronar todo mundo tiene un amigo que puso un restaurante igual que tu idea y tronó y perdió toda su fortuna y perdió todo su dinero entonces pues bueno ahí lo que comentábamos Enrique de la parte de resiliencia pues es algo que tienes que traer en las venas ¿no? o sea piel gruesa para que todos las críticas todas las lanzas y flechas pues se te escurran ¿no? y a lo que comentaban de de dices bueno soy empleado trabajo tiempo completo no puedo dejar de trabajar porque pues necesito el salario para poder hay una cosa que se llama gig economy que muy probablemente la conozcan y es todo este tema de el apogeo de los freelancers y sencillo es Uber oye salgo a trabajar a las seis me agarro un Uber y trabajo de seis a nueve y a lo mejor me dicen oye yo soy un profesionista ¿cómo voy a agarrar un Uber? pues entonces si tú buscas hay freelancers hay hay coders hay muchos esquemas en donde tú puedes vender tus servicios y ¿qué crees? el mercado ya no es las tres cuadras de alrededor de tu casa es un mercado global que si hablas varios idiomas y si tienes experiencia y credenciales pues puedes llegar a donde quieras y es algo que te puede puede ser un primer micro paso para que empieces tu carrera de ser empleado a moverte al tema de ser emprendedor y te puede empezar a dar un ingreso claro si tienes responsabilidades tienes hijos hijos en la universidad gastos fijos renta luz tienes deudas tarjeta de crédito hipoteca y de repente dices me aviento de emprendedor haz cuentas personales primero digo si yo les dije emprender es de aventarse nada más que acuérdate que el emprendimiento a final de cuentas es un paso de adentro hacia afuera si adentro no tienes el esquema bien cerrado aguas con el dinero porque luego te puede generar un esquema de frustración bien fuerte y que a lo mejor te va a costar mucho trabajo salir así es hay que cuidar Ricardo la diferencia entre valiente y temerario claro nada más complementando así es así es definitivamente y ya cerras dionos para complementar una idea también en cuanto al intraemprendimiento hacia las organizaciones pues bueno también hay un apartado y lo mencionabas mucho incluso desde mejora continua el research investigación y desarrollo y demás pues también este obvio para detonarlo mucho se requiere de una base específica las empresas hoy están dando este o viendo procesos de innovación verdad de creatividad también como un curso hacia su gente para generar una cultura de lo mismo y por otro lado también desarrollar metodologías ¿no? o sea Lego Lego Industries y lo que es Hershey's manejan una metodología del White Room donde toda la gente de innovación o sea y literal ahí tiene que ver con forma y fondo y una estimulación neurocientífica bien calada de que bueno esos espacios físicos el color blanco y una idea detonadora hace que se echan a dar todo un proceso de creatividad y que ya son procesos establecidos muy interesantes de hecho les invito a todos las personas que nos acompañan a leer un poco más y aquí pues en los diferentes cócteles que vamos a estar trabajando y en dudas ya saben tienen nuestros datos con todo gusto les recomendamos algunas lecturas en esto ¿no? nada más complementando muy bien adelante Ricardo por favor pues muy bien ahora sí que básicamente este pues estamos prácticamente al cierre si no hay alguna pregunta adicional pues yo creo que prácticamente nos estaríamos despidiendo aquí en este link pueden ver la información complementaria a la que les mostramos aquí lo que les mostramos del diplomado es un resumen entonces bueno si tienen interés si tienen necesidad gusto revisen la información es un diplomado impartido por nosotros mismos no por vernos de manera tan familiar no crean que tenemos muchas credenciales atrás de mil cosas que hemos hecho y eso nos lleva a hablar con tanta familiaridad y con tanta simpleza de procesos muy complejos que se dan en la en la empresa entonces bueno pues los invito a que entren a este link y puedan revisar la información que que está ahí puesta y Enrique pues yo creo que nos estamos despidiendo gracias gracias este a Patti gracias a Paco a César Ricardo un servidor muchas gracias nos vemos en el siguiente tema competencias ejecutivas día primero de julio primero Dios les va a gustar mucho y bueno esperamos que hoy este se hayan ido conflictuadas y conflictuados pero sobre todo también inspirados entonces pues muchas gracias a todas y a todos y nos vemos la siguiente semana gracias a emprender se ha dicho a emprender se ha dicho así es que les haya gustado coctel de negocios es la mejor mezcla de conocimientos e ideas para la generación de valor en tu empresa buscamos aportar conceptos y opiniones en el ámbito empresarial para generar posibilidades de mejora realineación de estrategias y desarrollo de nuevas ideas con el respaldo de expertos en una disciplina de innovación eficiencia y solución te invitamos a conocer a los expertos que te vamos a acompañar cada semana en este cóctel de negocios hola soy Ulises Rodríguez consultor de dirección general especialista en finanzas me dedico a acompañar a los directores generales en la toma de decisiones a lo largo de la experiencia apoyando a las empresas en su desarrollo nos dimos cuenta que el puesto de dirección general es una posición solitaria llena de miedos arrogancia y decisiones equivocadas de aquí surge la idea y el apoyo que ofrecemos a los directores para ayudarlos en su gestión estratégica y su toma de decisiones como especialista en finanzas orientamos las decisiones de dirección con el toque financiero bienvenido a cóctel de negocios hola soy César Rojas y siento mucho orgullo de poderme presentar ante ti de poderme poner a tus órdenes para acompañar tu proceso de vida tu proceso como empresario tu proceso como líder en tu familia tu proceso en donde las decisiones las emociones la mirada sistémica del que hacer en el corto mediano o largo plazo requieran una conversación profunda fundamentada realista pero sobre todo empática para que llegues a los mejores resultados mi nombre es Ricardo Bolaños soy consejero de empresas estoy especializado en gobierno corporativo soy consejero desde el 2002 soy consultor desde 1997 e instructor desde 1984 soy ingeniero en sistemas electrónicos tengo una maestría en administración una maestría en negocios internacionales y un doctorado en emprendimiento y empresas familiares tengo 5 diplomados más de 50 registros de propiedad intelectual más de 5 mil proyectos emprendedores más de 300 empresas incubadas procesos de gobierno no de empresas familiares todo el tema de gobierno corporativo como consejero te puedo aportar valor en tres ejes principalmente en la estrategia de negocios en innovación y tecnología y en modelos de negocio esto es yo te apoyo en tu consejo desarrollando estrategias integrales que tomen en cuenta el mercado la industria la tecnología y la innovación todo esto dentro de un marco financiero y fiscal adecuado para las empresas globales dentro del punto de innovación y tecnología te apoyo aportando una visión de innovación tecnológica para aumentar el valor de las empresas hola soy Patti Lavín consultora profesional en empresas familiares desde hace 20 años he tenido el honor de acompañar en la dirección el crecimiento y profesionalización de la empresa familiar tanto en México como en Latinoamérica en el mundo de los negocios es muy común escuchar de las empresas familiares de hecho se considera que esta es una de las principales fuentes de creación de empresas el 95% de las empresas de todo el mundo son familiares por esto es un pilar esencial en el desarrollo de la sociedad debido a su aportación en empleo salarios y generación de riqueza situación que no es particular de nuestro país sino un fenómeno a nivel mundial el objetivo del proceso de consultoría es el acompañamiento a la dirección el cual tendrá la finalidad de orientarla en la toma de decisiones de lo que es una empresa familiar para evaluar y tomar decisiones a futuro este proceso incluye el acompañamiento en la construcción y consolidación de una estructura organizacional que le permita mantener un crecimiento sólido y bien fundamentado de acuerdo con el plan estratégico y la construcción del protocolo familiar así como la preparación en la sucesión y órganos de gobierno te invito a que nos escuches para que juntos podamos acompañarte en los procesos que requieras en la actualidad en el mundo empresarial estamos enfrentando desafíos retos dilemas muy profundos los competidores están siendo mucho más creativos los clientes los clientes están siendo mucho más exigentes los proveedores ya no aguantan financiarnos tanto tiempo el pago de sus facturas y es ahí donde nosotros como empresarios estamos enfrentando una situación demasiado compleja las ventas están decreciendo una velocidad impresionante los gastos sobre todo los costos y gastos fijos se están manteniendo o incrementando en una proporción inversa pero bueno como encontrar respuestas a estos desafíos como encontrar aquellas áreas donde generamos valor para nuestros clientes para nuestros socios estratégicos y como eliminar aquellas áreas donde en realidad destruimos el valor hola soy Paco Mesa y tengo el gusto de estar aquí en Coctel de Negocios y estoy a sus órdenes para apoyarles en encontrar soluciones un abrazo afectuoso la alegría la ira el miedo y la tristeza son consideradas las cuatro emociones básicas en el desarrollo del ser humano si alguna vez consideras que el manejo de estas te ha llevado a tomar decisiones permanentes fundamentadas en emociones temporales que han afectado tu vida personal familiar y organizacional no dudes en consultarnos y en buscar de una o de otra manera la opinión de expertos ya que muchas veces se considera que solo el psicólogo nos puede ayudar a superarlo en un proceso de mentoring o de coaching podemos ayudarte a solventar ese flujo emocional en tu día a día y que se refleje de forma productiva no solo en tu vida personal y familiar sino también en la organización recuerda porque cuando en el capital humano las organizaciones son secuestradas por voluntades emocionales muchas veces tanto las estrategias o bien los objetivos y metas claras se ven superados por estados de ánimo y sobre todo emocionales no bien llevados te invitamos a descubrir esto y más en un proceso en el cual la emocionalidad sea explorada de manera productiva y puedas llegar a consolidar una relación armónica contigo y con tu contexto un abrazo y con tu pumpkin y con tu mente y con tu mente y con tu mente y con tu mente